Ay, ay, no podía añadir una sola palabra mientras no estuviera lista, aprieta más, examina lo todo intensa E implacablemente quien no miente, quien no se siente perdido, quien no se arrepiente de nada, de lo que ha dicho oído El sendero no es la obra El sendero no es la obra El sendero no es la obra Ay, el sendero no es la obra La obra Gracias.